Pues siempre he tenido un interés muy, muy, muy grande por por la por todo lo que representan las las grandes innovaciones tecnológicas desde la niñez. No es una pasión, un interés o una afición que se hubiera despertado recientemente o solamente observando estas tendencias actuales, sino que es algo que he tenido o que me ha impulsado desde niño. Desde que uno veía las películas y series de los años 80, algunas de finales de los 70 y digamos que partían o tenían fundamento o sustento en la ciencia ficción como Bob Rogers, La Guerra de las Galaxias. Una película pues que me marcó mucho fue Volver al futuro. Las tres partes de Volver al futuro me parecieron increíbles y pues de ahí en adelante todo lo que estuviera relacionado con con una visión de una visión del mundo. Que nos acercara más nos acercara más a esa digamos a esa vida que nos imaginamos más allá de los tiempos actuales, los tiempos presentes. Y miren, yo crecí en los años 80, soy modelo 82 y me imaginaba por todo lo que veía en esa época desde los desde mis primeros años cuando veía estas series de TV o iba pronto me llevaban a cine y tal. Me imaginaba el futuro en el año 2000. Pensábamos cómo iría a hacer la vida en el año 2000. Recuerdo una una feria de la como de tecnología de innovación que hubo en el en el Palacio de Exposiciones. Tuvo que ser año en el 1986 u 87. Entonces yo tenía cinco años y pues fui con mis papás, mis hermanas y había una cantidad de cosas apasionantes que son una realidad desde hace tiempo, pero que pues uno siendo un niño se descresta, le parecen increíbles. Había, por ejemplo, una serie de robots de la época, ¿cierto? La robótica no es no es algo realmente tan nuevo. Es de comienzos de los 70, pues ya había una serie de robots con unos brazos que tenían alcances increíbles. Ya había, digamos, los primeros pasos en la tecnología móvil o la tecnología, la telefonía celular, perdón, también autobús, no todavía con dispositivos incorporados de conducción autónoma, pero sí que apuntaban a sustituir o reemplazar los combustibles fósiles por, digamos, simplemente energía eléctrica, que en todo caso es una fuente, como hemos visto a través de las hidroeléctricas, las termoeléctricas, es una fuente de energía renovable, no tradicional ni convencional. Ya desde esa época entonces se veía todo aquello que podía cambiar nuestro modo de vida y sin embargo, de pronto por el contexto político, el contexto social y económico que se vivía en la época, todo eso parecía como que solo les podía tocar a los partícipes o a los protagonistas de la innovación tecnológica, que pues eran los Estados Unidos, Japón, en gran medida pues Gran Bretaña, también Alemania, un gran aportante de tecnología y exportador de tecnología en la actualidad, pero no nos imaginábamos que países como Colombia, como Sudáfrica o Brasil o qué sé yo, México, Indonesia, pudieran en algún momento participar o contribuir a esa ola transformadora que ya se veía iniciando desde ese momento, un momento que los científicos, los innovadores, los economistas llaman la tercera revolución industrial, que tiene lugar entre los años 70 y los 90. No se veía como algo probable, uno siempre miraba, digamos, siguiendo el mismo principio del orientador de la política exterior colombiana, el respice polum hacia los Estados Unidos, de mirar hacia el norte, mirar la estrella polar y pensar, bueno, pues no somos una potencia, no tenemos las capacidades, las habilidades, en principio los recursos que se requerirían para, digamos, sumarnos a esa ola de transformación, pero por lo menos se puede imitar y se puede sumar a un espacio de cooperación, de integración, de interacción con aquellos que sí tienen las capacidades, y eso fue lo que en un primer momento pues hicieron países como el nuestro, pero luego tenemos un momento, un nuevo momento, diría yo, en la economía global que han sido los últimos 18 a 20 años, en donde los nuevos motores del crecimiento y del desarrollo económico no provienen ya únicamente de Occidente, de las tradicionales potencias occidentales del G6 o del G8, cuando se incluye, por ejemplo, Japón y Rusia, sino que hay una, digamos, multidireccionalidad en esta ola de transformaciones económicas, tecnológicas y políticas que en este momento llamaríamos la cuarta revolución industrial, siguiendo los planteamientos de Klaus Schwab, el director o presidente del Foro Económico Mundial, quien además hace ya cuatro años escribió un libro titulado así, la cuarta revolución industrial. ¿Qué está pasando ahora? Un proceso por el cual tenemos, por un lado, las llamadas economías emergentes, algo que ya el economista Jim O'Neill, quien fuera presidente del banco Goldman Sachs e investigador, director de investigaciones económicas de Goldman Sachs, digamos que anticipara cuando observaba los cambios que se estaban dando en Occidente respecto a el ascenso o surgimiento de economías como la de China, la de Brasil, la de Rusia y la de la India. Y detrás de ellas, pues, países, digamos, de peso o de tamaño mediano en lo económico, lo demográfico y lo geográfico. En el caso de países como Turquía, Sudáfrica, Vietnam, Indonesia, Colombia, Tailandia, Nigeria, Kenia, en fin, todo un proceso que se ha ido dando de manera gradual, no de un día para otro, pero que al mismo tiempo significa una revolución económica. Así como ya desde el fin del paleolítico se dio la primera gran revolución económica con el surgimiento de las primeras ciudades en Mesopotamia, hemos tenido luego otros momentos de transformación, momentos de cambio sorprendentes y yo diría que lo plantean pues muchos otros expertos y estudiosos, pero este es el momento de mayor ebullición de ideas, de cambio y de salto cualitativo y cuantitativo en la economía, en la tecnología y todo ello pues repercutiendo o teniendo impacto y aplicación en nuestras vidas, que es algo que vamos a ver enseguida, no vamos a hablar únicamente de Elon Musk, aunque sea él el referente, el paradigma del cambio y de la innovación en el siglo XXI y todo lo que digamos se avizora para el siglo XXII, aquellas personas que hoy están protagonizando el campo de la innovación científica y tecnológica, ni siquiera están pensando en que esto va a llegar hasta el 2030 o el 2040, están preparándose para el siglo XXII, y aunque parezca muy elemental que estamos en el siglo XXI y que hay que pensar en el siguiente siglo que es el XXII, realmente es una invitación, un llamado a todas las personas, tanto quienes no se encuentran dentro de los dominios de la ciencia y la tecnología y la innovación, a los divulgadores, a los intelectuales, a quienes digamos son influyentes en el entorno académico, en el escenario político, económico, es un llamado a actualizar la visión del mundo. Muchas veces pues hemos visto que frente a todos los cambios que se han estado viviendo, siempre están, y es algo que también dije en un espacio similar a este hace dos semanas, en el coloquio de los libros, están quienes tienen una visión catastrofista, apocalíptica y sumamente pesimista del mundo, que precisamente por esa forma de ver las cosas, por esa cosmovisión y por esa perspectiva tan negativa, se vuelven sumamente taquilleros. Muchas veces son las personas que llenan auditorios, hoy pues llenan las plataformas, ¿cierto?, de comunicación como Zoom, Teams, Webex, en fin, Google Meet, porque muchas veces parece que quienes traen malas noticias, quienes hablan de un mundo que está destruyéndose, de más desigualdad, de más pobreza, de más guerras, entonces parecen más expertos, se ven más inteligentes, lucen más intelectuales, o parece que tuvieran un coeficiente intelectual superior al de quienes de pronto se han enfocado más bien, o han optado por enfocarse en aquellas cosas que son positivas y que han estado ocurriendo desde inicios del siglo XX y han transformado radicalmente la vida de la humanidad y han transformado la humanidad en sí misma en cuestión de sólo 120 años. Si pensamos simplemente en el tiempo transcurrido de 1900 hasta 2020, pero que si vamos hasta los inicios de la primera revolución industrial, en la segunda mitad del siglo XVIII, pues han sido casi 300 años de historia, 260, 270 años de historia, que en todo caso son muy poco tiempo, muy poco tiempo, respecto a los miles de años transcurridos desde el fin del paleolítico, inicio del neolítico, diríamos los años 6.000 antes de Cristo, inclusive un poco más atrás, el 8.000, 9.000 antes de Cristo, hasta hoy, es decir, han transcurrido casi 10.000 años y lo que se pierde de vista cuando aparecen las aves de mal agüero en conferencias de TED.com o en las universidades más importantes del mundo y las de nuestro país, se pierde de vista esto, que la humanidad ha progresado, ha evolucionado y ha logrado unos cambios tan importantes solo entre 200 y 250 años de historia de una forma tan espectacular, tan ostensible, que no se dio durante los precedentes 9.500 años de historia. Pensemos en, claro, cada era, el mundo antiguo tuvo la formación de grandes imperios, el imperio persa, el imperio ateniense, el imperio espartano, el cartaginés, el romano, en fin, y esa época, que fueron alrededor de 600 años muy importantes en la formación del mundo occidental, de la civilización occidental, pues también, también presenciaron la aparición de una cantidad de innovaciones tecnológicas que en gran medida son el presupuesto de las que hoy conocemos, son como, podríamos decir, la prehistoria de los saltos que hoy ha dado la humanidad, pero en todo caso, pues, aunque hubieran sido transformadores en el ámbito de la guerra, en la, digamos, la producción agrícola, en la forma en que crecieron o se expandieron las ciudades, ciudades como Atenas, como Roma, como Esparta, como Tebas, en fin, de todos modos, no tienen el alcance o el impacto de las actuales porque son o fueron innovaciones que se fueron dando a lo largo de entre 500 y 600 años. Entonces, nuevamente, lo que hace sorprendente a nuestra era, a esta época, es la gran rapidez con que todo se ha estado dando. Solo en 250 años de la historia hemos vivido ya cuatro grandes revoluciones económicas que así, que así mismo se consideran revoluciones industriales, ¿cierto? Que, por supuesto, también condujeron o trajeron consigo turbulencias políticas, lo sabemos ya, con las dos grandes guerras mundiales del siglo XX, la del 14 al 18 y la de 1939 a 1945, también se dieron en la, en los tiempos primeros de la, de la primera revolución industrial, pues la revolución americana y la francesa, de manera que no es una casualidad que haya una relación entre los cambios tecnológicos, económicos y los políticos. Y, entonces, al respecto, quisiera, digamos, coincidir con lo que han planteado algunos escritores de los que vamos a hablar acá, como Niall Ferguson, escritor, historiador escocés, vamos a compartir pantalla para que quienes no lo conozcan lo puedan ver. Vamos a ver a, a ver si aquí, listo. Creo que ya lo están viendo, ¿cierto? Correcto, ya vemos, listo, ya estamos en tu pantalla. Ok, es un historiador escocés relativamente joven con unos, creo que 55, 56 años y se ha hecho célebre, aunque siempre, digamos, tuvo un gran reconocimiento durante los últimos 30 años, se ha hecho célebre por un libro que publicó en el año 2012 o en el 2011. Ese libro se llama Civilización, en inglés titulado Civilization y allí en su, digamos, el eje temático, el planteamiento central de civilización de Nigel Ferguson consiste en plantear que hay seis pilares, seis condiciones fundamentales que le permitieron a Occidente, diríamos, en principio, Europa, luego a Europa, Norteamérica y las sociedades que han recibido su influencia, en gran medida América Latina, pero sí, por supuesto, preponderantemente Europa y Norteamérica, que las seis condiciones que le permitieron a Occidente dar un gran salto y conseguir la preeminencia económica y en términos de poder político, poder militar, en fin, sobre el resto de sociedades que paralelamente o que simultáneamente estaban buscando abrirse un espacio en las relaciones internacionales. Hablamos de China, de los imperios del Medio Oriente, como por ejemplo el Imperio Turco-Otomano, en parte de Japón también, en los siglos XVIII, XIX, algunos imperios en el continente africano que tuvieron que enfrentar la llegada esa ola colonizadora británica, alemana, portuguesa, belga, francesa y española. Entonces, tanto Nyle Ferguson como otros historiadores hablan de un proceso que se llamó la gran divergencia y la gran divergencia ocurre por esas seis condiciones de las que vamos a hablar para entender por qué hoy estamos teniendo a innovadores como Elon Musk, como Sergey Brin, y Larry Page, los creadores de Google, como Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, como Steve Jobs, creador de Apple, luego pues Tim Cook, quien lo ha, digamos, reemplazado al frente de esta marca, Jeff Bezos, el creador e impulsor de Amazon. Es decir, cuáles son las condiciones que permitieron o propiciaron esa gran divergencia y que hoy siguen impulsándola, pero con unos nuevos signos. Entonces, Niall Ferguson en civilización nos habla de lo que él denomina las Six Killer Apps of the West, las seis aplicaciones digamos disruptivas, si hacemos una traducción literal, sería las seis aplicaciones asesinas de Occidente, pero en realidad es una expresión que quiere decir disruptivas o que, mejor dicho, como diríamos en nuestros términos que las sacan del estadio frente a otras sociedades. Estas son, aquí lo están viendo ustedes, son seis, la primera, la competencia, ¿sí? La segunda, la revolución científica, en tercer lugar, los derechos de propiedad o la idea sobre la propiedad privada, que es uno, digamos, uno de los presupuestos filosóficos del liberalismo. Cuando no vemos la siguiente. No vemos la siguiente. Creo que aquí ocurre lo mismo que en Teams, que uno debe dejar de compartir y volver a, a ver cómo regreso aquí al, un momento. En la pestañita encuentra dejar de compartir, arriba. Dejar de compartir y volver a compartir. Creo que es la opción. Un segundo, se me perdió. Y vamos a entrar con, con diapositivas, Juan David, ¿son diapositivas? Sí, señor. Tengo una presentación con imágenes, diapositivas y luego también con algunas páginas en Google Chrome en donde se ilustran como las, las principales innovaciones de, de Elon Musk. Ahora sí, lo están viendo, es un círculo. Está volviendo a Elon Musk. Y ahora la otra imagen. Denme un segundo. Ah, ya. Se queda, se queda solamente en la imagen de Musk. Creo que ya, a ver. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces, como decíamos, plantea Niall Ferguson que hay, que la primera condición es la competencia, segundo, la revolución científica, en tercer lugar, los derechos de propiedad, que son, digamos, uno de los pilares del liberalismo político, impulsado o expuesto en sus primeros tiempos por, por John Locke, ¿cierto? Y luego, más adelante, en el siglo XX, por pensadores como Robert Nozick, como Murray Rothbard, Amartya Sen, en fin. En cuarto lugar, la medicina moderna. Quinto, la sociedad de consumo. Y en sexto lugar y último, la ética del trabajo. Dice Niall Ferguson que estas seis condiciones, estos seis factores, se dieron en Occidente, se dieron en Europa, de una forma que no tuvo lugar en países como Turquía o en, digamos, el antiguo imperio turco-otomano o en una sociedad civilización milenaria como China, que también ya había tenido su primera o su propia modernidad dos mil años atrás y que estas condiciones se dan en Occidente, se dan en Europa debido a que hay una gran confianza en los individuos, ¿sí? Y que el proceso, por ejemplo, de construcción del Estado-Nación se dio teniendo o partiendo del hecho de que las personas ocupaban un lugar central, ¿cierto? en la sociedad de manera que no es una casualidad que, por ejemplo, hubiera un ambiente propicio, un ambiente favorable para la competencia, para que las personas compitieran unas con otras por, digamos, dar aplicación o llevar a la realidad ideas que pudieran contribuir a resolver necesidades materiales. esas necesidades materiales tenían que finalmente estar impulsadas o, perdón, esas innovaciones impulsadas por un entorno económico que permitiera a los otros progresar sin, digamos, mayores restricciones, sin mayores regulaciones por parte de las autoridades, algo que, por ejemplo, no habría podido darse en la primera edad media o en la alta edad media o que tampoco se habría dado en la antigüedad. Es algo que solo se pudo dar en ese momento porque ya Europa estaba preparada para eso. En segundo lugar, la revolución científica de la mano entonces de la competencia de modo que personas con grandes ideas, personas dedicadas a estudiar el comportamiento de los cuerpos, de las sustancias, a pensar también en cómo resolver problemas de transporte o de la producción de alimentos o cómo desarrollar de una forma más efectiva o de una forma más eficiente, perdón, las obras públicas que permitieran a las ciudades crecer, comenzaron a integrarse o a asociarse con quienes tenían los recursos suficientes para convertir esas ideas en una realidad que a su vez terminara teniendo algún tipo de aplicación en la economía de mercado. No es entonces gratuito que al mismo tiempo que hay una serie de cambios económicos e intelectuales se diera una revolución científica en Europa con todos los grandes innovadores que en primer lugar se estudiaron en el colegio y que en parte se siguen estudiando en las universidades y que hoy son o marcaron la pauta para las innovaciones de hoy. Pensemos solamente en Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci sin el entorno que lo rodeaba digamos de una gran ebullición económica en las ciudades estado italianas lo mismo que en la península ibérica lo mismo que después en Gran Bretaña en fin sin esa ebullición económica y sin personas que tuvieran el interés o la capacidad de impulsar o llevar a la práctica esas ideas pues nunca habría sido tan exitoso nunca habría llegado nunca habría llegado a ningún Pereira porque no habría habido la manera de poner en práctica por ejemplo su propuesta de un helicóptero o los grandes las grandes pinturas que conocemos las grandes también una cantidad de innovaciones de él que se desconocen porque de pronto hubo un énfasis muy marcado en sus obras de arte más que en sus investigaciones como ingeniero y de ahí que entonces los ingenieros de hoy en gran medida hayan desarrollado muchas de sus aplicaciones con base en lo que planteó Leonardo da Vinci pero también entonces tenemos una cantidad de innovadores en esa época que son o marcan la pauta para lo que han hecho los de hoy en tercer lugar derechos de propiedad dice Niall Ferguson y lo plantea por ejemplo también John Locke en el segundo tratado sobre el gobierno civil que el presupuesto la condición fundamental para que una sociedad organizada funcione es que el individuo desde el punto de partida tenga el derecho a la propiedad la propiedad que es ser dueño del trabajo de las ideas y de la tierra un individuo que no tiene como incentivo el ser propietario o ser dueño de sus ideas del fruto de su trabajo o del lugar donde vive o de la porción de tierra que tiene pues nunca se va a interesar por llevar a cabo ningún esfuerzo que pueda beneficiarlo a él o a la sociedad en general y esos incentivos y esos estímulos son también parte de lo que vemos en digamos la sociedad actual ningún individuo que sea consciente desde el punto de partida de que no va a recibir nada a cambio de su trabajo o de que no va a ser dueño de sus ideas pues pensará que no hay ninguna razón ningún motivo más allá del altruismo para esforzarse por los demás y esa es digamos una idea que va a marcar la gran confrontación ideológica o los grandes debates ideológicos del siglo XX e inclusive que se siguen dando hasta hoy entonces el hecho de que las personas pudieran en la revolución científica en un entorno de competencia hacerse dueñas de sus ideas o ser propietarias de sus ideas marcó esa gran divergencia o ese gran salto que digamos le dio una gran distancia a Europa y a Occidente en general frente a China frente a Asia en general frente a África y frente a otras sociedades en cuarto lugar la medicina moderna gracias a la revolución científica se pudo pensar en encontrar la cura o los tratamientos lo saben ustedes muchísimo mejor que yo para enfermedades que se consideraban no solo graves sino incurables en los siglos dieciséis diecisiete hasta inclusive entrado el siglo diecinueve y de ahí la razón por la cual es algo que documenta por ejemplo el economista británico Angus Madison en Occidente y el resto en la economía global la razón por la cual antes la tasa de mortalidad no solo infantil sino de la generalidad de la población era tan alta y la gente se moría de enfermedades sumamente comunes en Europa porque no había antes de estas grandes revoluciones no se tenía la capacidad los recursos digamos no había los motores fundamentales para que las ideas prosperaran en un entorno así entonces la medicina moderna como ya lo sabemos permitió que se desarrollaran tratamientos y curas para enfermedades que hoy inclusive nos parecería imposible que sean intratables luego por supuesto ya en el siglo veinte en el veintiuno hemos encontrado también nuevas enfermedades nuevos desafíos para la vida humana y para la salud humana que la misma que estos mismos motores económicos y de impulso a la investigación a la innovación permiten que se pueda encontrar solución o cura a ellas entonces la medicina moderna por ejemplo pudo derrotar a las innovaciones que hubo en el mundo árabe con Averroes con Avicena por ejemplo si me equivoco me lo hacen saber pero que en algún punto se quedaron estancados porque no había estas condiciones libre competencia revolución científica derechos de propiedad ¿por qué? porque había una visión más tradicional o más conservadora sobre las ideas o sobre el lugar que debían tener en la sociedad las ideas de los individuos de pronto por un predominio mayor de valores inspirados por la religión en el caso del islam o por una visión más conservadora frente a la función del Estado o el papel del Estado en el caso por ejemplo de China o de otros imperios que no permitían que las personas pudieran entre sí tejer relaciones voluntarias o libres de cooperación económica quinto lugar o quinta condición la sociedad de consumo al contrario de lo que hoy predican digamos sociólogos antropólogos algunos filósofos reconocidos de finales del siglo XX inicios del XXI el consumismo es una etapa necesaria en la modernización económica de una sociedad puede que en el momento en que una sociedad alcanza digamos su culmen o su punto de mayor madurez el consumismo se reduce pero la ebullición económica necesariamente conduce a que las personas a que el consumidor el profesional el trabajador pues adquiera toda clase de bienes productos y servicios que le van a facilitar su vida inclusive muchas cosas que no necesita como lo vivimos hoy en día pero en algún momento la sociedad entra a un punto de mayor madurez y va y pasa o supera el consumismo y en sexto lugar la ética del trabajo dicen ahí al Ferguson la ética del trabajo sobre todo en la sociedad occidental marcó la gran distancia o esa gran divergencia de occidente frente al resto por el hecho de que se considera que el individuo en condiciones de libertad y ante esos cinco primeros factores pues entonces se esfuerza por digamos progresar económicamente se esfuerza por sacar adelante su familia o se esfuerza por lograr sus objetivos personales sus objetivos materiales de una forma que otra en otras sociedades en las que no se estimula o no se impulsa a las personas a ser dueñas de sus ideas o dueñas de su trabajo eso no ocurre entonces en occidente fue fundamental la ética del trabajo fundamentalmente en Gran Bretaña luego en los Estados Unidos a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX hasta los años 50 y 60 con la extensión de la sociedad de propietarios y un gran boom económico al final de la segunda guerra mundial esa ética del trabajo ha sido un impulso un disparador increíble del progreso económico en las sociedades en la sociedad occidental luego entonces tenemos un proceso que se conoce como la gran la gran reconvergencia y en la gran reconvergencia tenemos a sociedades que durante los últimos se podría decir 1500 años de historia pero más importante durante los últimos 250 años no tuvieron ni la figura ni la capacidad de ejercer el liderazgo ni la posibilidad de digamos hacerse escuchar o hacerse sentir y estamos hablando principalmente de China de India de Japón un poco hacia atrás del sudeste asiático y hoy un poco hablando de los últimos 15 años de algunas economías emergentes del continente africano y de países de América Latina la gran reconvergencia consiste en o es un proceso por el que esas sociedades a un ritmo vertiginoso a una velocidad vertiginosa se han comenzado a nivelar y han empezado a abandonar por supuesto de manera gradual y en medio de muchas turbulencias la senda del atraso económico del atraso tecnológico y lo más importante de la pobreza extrema de acuerdo con por ejemplo los no solo estudios del Banco Mundial o del Foro Económico Mundial o del Fondo Monetario Internacional sino por ejemplo lo que planteaba el científico sueco Hans Rosling el mundo de hoy un mundo de casi 8 mil millones de habitantes es espectacularmente menos pobre de lo que era al inicio del siglo XX al inicio del siglo XX también eso lo documenta el economista Angus Madison de quien hablamos hace un instante teníamos éramos 100 la población mundial ascendía a poco más de 2 mil millones de habitantes y el 90% vivía en la pobreza y hoy de 8 mil millones de personas que pueblan que habitan el planeta viven en la pobreza alrededor de 1.700 a 2 mil millones claro que dirían como lo mencioné ahora pues quienes tienen una visión pesimista del mundo hay 2 mil millones o casi 2 mil millones de personas en el mundo sin acceso a agua potable o viviendo con menos de un dólar al día que es uno de los indicadores pues de digamos de supervivencia básicos de la ONU del Banco Mundial hay personas sin acceso a la telefonía móvil o a una conexión a internet que hoy inclusive por algunos países ya se considera un derecho fundamental o estas personas siguen digamos desconectadas del acceso a oportunidades económicas no cuentan para la economía de mercado o no han podido ingresar a por lo menos los niveles más básicos o los niveles intermedios de la educación o de la formación y eso pues por supuesto es una realidad pero la gran noticia es que ya los otros 6 mil millones han abandonado ese escenario lo que nos haría pensar que es una verdad absoluta es que durante 120 años la humanidad no hubiera progresado nada y que los 8 mil millones o 7 mil millones de habitantes del planeta siguieran en la misma pobreza y en el mismo atraso que vivían los 2 mil millones de hace 120 años entonces no solo ha habido una expansión demográfica tremenda si la población mundial se cuadruplicó en poco más de un siglo sino que también las oportunidades económicas propiciadas también por una por estas por tres revoluciones industriales durante 120 años sin contar la primera permitieron porque cuando me preguntan cuál es la relación entre las innovaciones de Elon Musk y el progreso general de la humanidad esta es la explicación si que todas esas innovaciones durante 250 años de historia han tenido una gran repercusión sobre la vida de las personas sí inclusive muchas aplicaciones o innovaciones tecnológicas que primero primero influyeron impactaron en el ámbito militar en el ámbito de la guerra pero que se han convertido en soluciones a necesidades básicas a necesidades reales de las personas que primero fueron un lujo porque accedían a ellas solo las sociedades con más altos ingresos pero que hoy ya son accesibles para prácticamente cualquier persona en cualquier lugar del mundo y esa es digamos la gran noticia no significa que haya entonces que aplaudir que haya tantos problemas por resolver pero lo que me parece a mí positivo es que de todos modos el mundo ha cambiado de una forma increíble en este tiempo entonces han aparecido en este último digamos o en este momento actual de progreso de la humanidad personas que son individuos comunes y corrientes en todo el sentido de la palabra que digamos rompen los esquemas rompen con cualquier creencia sobre la cuestión del acceso a oportunidades económicas del acceso a la educación superior y que por supuesto hoy cuando analizamos por ejemplo la lista de las personas más influyentes o más poderosas de la revista Forbes o de el famoso Fortune 500 que es la lista de los 500 individuos más influyentes y poderosos del mundo cada vez vemos que hay más personas de países no occidentales de sociedades no occidentales y esto entonces nos podría llevar a pensar que hay cada vez una mayor representación o una mayor representación de las sociedades que no pintaban nada en el panorama que no tenían de pronto mucho que decir o que no eran escuchadas en el escenario internacional porque allí no ocurría ningún cambio importante y ahí es donde entonces por ejemplo tiene toda la razón el economista Jim O'Neill que lo mencioné hace un rato el expresidente del banco Goldman Sachs cuando dice este es el mayor acto de democratización no sólo de la economía global sino de las relaciones internacionales en la medida en que en esos listados aparecen personas de sociedades que no tenían nada que aportar a las relaciones internacionales entonces vemos en esas listas a gente de Tailandia de Vietnam de Indonesia de Colombia de Arabia Saudita de Kenia de Nigeria grandes innovadores personas que en medio de situaciones de gran dificultad pues se arriesgaron a plantear una idea novedosa y fueron escuchadas por alguien que de pronto tenía la capacidad de poner esas ideas en práctica o llevarlas a la realidad y que permitieran entonces resolver problemas de la vida cotidiana pero por supuesto ese gran cambio estuvo en un primer momento impulsado por individuos de las sociedades de la gran divergencia ¿cierto? de Europa y de los Estados Unidos y es por eso que hoy por hoy sigue y seguirá durante un tiempo considerable siendo continuarán siendo referentes personajes como Elon Musk que aquí aquí lo estamos viendo decimos que son individuos comunes y corrientes y que eso contradice pues cualquier creencia tradicional sobre que quienes innovan nacen siendo millonarios o que son personas que nacieron en una cuna de oro o que les fue dado todo desde el nacimiento y que eso es lo que los hace diferentes y que de pronto tuvieron la coincidencia de ser brillantes pero en realidad no es así son personas que tienen en común ser individuos de clase media que inclusive van a la universidad en unas condiciones incluso de mayor dificultad que las condiciones en las que van a la universidad jóvenes en países inclusive como Colombia teniendo en cuenta que por ejemplo ir a la universidad en los Estados Unidos es estratosférica o astronómicamente costoso entonces por ejemplo pensemos en el caso de Elon Musk Elon Musk tiene hoy ya casi 50 años nació en Pretoria Sudáfrica y desde niño como por ejemplo en mi caso él se imaginaba o estaba apasionado por todo lo que mostraba la ciencia ficción y pensaba o incluso por los viajes los primeros viajes o las primeras incursiones en el espacio exterior por parte de la Unión Soviética y los Estados Unidos y veía como sus héroes a los astronautas y decía tenemos que llegar allá yo quiero ser como ellos o quiero fabricar mi propio cohete hay una entrevista en la que él lo dice que en la niñez él se imaginaba fabricando su propio cohete para ir al espacio y que después iba a llegar a Marte y bueno pues obviamente todos se burlaban de él de los innovadores y las personas a las que se les ocurren ideas aparentemente locas pues todo el mundo se burla pero luego ya no se ríen tanto cuando las ven los ven hacerlas realidad entonces Elon Musk por razones personales fue a parar a Canadá en Canadá empezó a estudiar y luego se radicó en los Estados Unidos y poco a poco comenzó a sumarse esa digamos ola de la tercera revolución industrial que vino con la digitalización que la digitalización es tal vez el signo más patente de la tercera revolución industrial y es el auge o está marcado por ejemplo por el auge del internet o la masificación del internet Elon Musk es uno de los personajes más más representativos de la evolución de las de las punto com de las páginas web a finales de los 90 cuando crea Paypal también creó pues otras tuvo otras innovaciones que de pronto no impactaron tanto pero Paypal fue la más importante de ellas a finales de los 90 por los mismos o por el mismo tiempo año 99 2000 que Larry Page y Sergey Brin crearon Google solo han pasado 20 años desde esto y 20 años en los que hemos visto como nuestra vida ha cambiado de una forma radical se ha trasladado al espacio digamos muchos lo llaman virtual en realidad no es virtual sino que es nuestra nueva realidad al espacio online o a la red pero en el año 2000 cuando aparece Google el buscador Google era simplemente un buscador de información de datos de noticias pero nadie se imaginaba que solo unos años después solo dos decenios después la información y el conocimiento iban a revolucionar tanto nuestras sociedades que se convirtieran en el input más importante de la economía en cualquier sociedad cualquier sociedad inclusive si se trata de las más avanzadas o de las nuestras que están digamos en una modernización constante pero con dificultades mayores para consolidarse la información se ha convertido en el factor fundamental para el progreso y el desarrollo de las sociedades y el conocimiento desde luego entonces personas como Elon Musk como Larry Page como Jeff Bezos creador de Amazon que era simplemente un portal de comercio online hace 20 años y que hoy es una digamos una idea con demasiados tentáculos que tiene alcances en el mundo del transporte alcances hasta en el sector del comercio de grandes superficies teniendo su propio supermercado estos individuos han transformado el mundo al punto de que hoy David Rothkopf el director de la revista Foreign Policy una revista de análisis de relaciones internacionales en un libro en un libro de hace 5 años titulado el mundo de mañana o el mundo del futuro o no las ideas que transformarán el mundo de mañana ha dicho que nos encontramos en una era afín al renacimiento pues yo creo que no es afín al renacimiento es incluso mayor que el renacimiento porque todo lo que se está viendo hoy era prácticamente inconcebible hace tan solo 10 años hace 15 hace 20 o hace más hace 30 años ¿sí? y esto está teniendo entonces un gran impacto estamos viendo que son personas como lo dijimos comunes y corrientes que un día tuvieron una idea ni siquiera tenían dinero pero empiezan a insistir alguien nota su presencia alguien nota que están haciendo algo novedoso interesante y entonces comienzan a tener aparición o figuración mediática el simple hecho por ejemplo piensenlo ustedes de que estamos comunicándonos e interactuando a través de estas plataformas como Zoom como Team WebEx Google Meet en fin significa que nuestra vida ha cambiado de una forma espectacular tremenda y la aparición la aparición no la masificación del uso de estas computadoras de bolsillo que son nuestros teléfonos móviles también está transformando la forma en que trabajamos la forma en que nos comunicamos no solamente eso sino la forma en que nos relacionamos en el ámbito profesional laboral en que se hace la guerra ¿sí? entonces la aparición de las redes sociales por ejemplo se veía simplemente en los años 2004 2005 con primeramente Facebook y YouTube como herramientas para facilitar la conexión entre las personas pero hoy hemos encontrado que los gobiernos se comunican a través de redes sociales las empresas incluso las microempresas nacen siendo globales por esa capacidad de divulgar y de promocionarse a través de la red en tiempo real y nosotros mismos nos hemos convertido en individuos si bien con unas raíces en individuos globales que trascendemos fronteras todo el tiempo nuestras interacciones son interacciones globales cada segundo de nuestras vidas por el tipo de contenidos y de información y de conocimiento al que accedemos a través de de Google o de Yahoo o de de las redes sociales ya prácticamente estamos usando menos las páginas web y más las redes sociales ¿cierto? Instagram Snapchat Facebook Twitter TikTok la aplicación famosa que utilizan los los muchachos pues sobre todo los adolescentes o los llamados centenials entonces ese es el entorno en que están teniendo lugar las innovaciones de Elon Musk vamos a ver por ejemplo aquí alguna de ellas un momento como por ejemplo y eso es lo que yo diría marca la distancia con cualquier era de la historia que se haya vivido si vamos a empezar aquí con con lo que hace SpaceX creo que ya lo están viendo la página web de SpaceX porque es la carrera espacial impulsada o liderada por una empresa privada algo que se creía del monopolio de los estados modernos de los estados nación o de los gobiernos de los países para ser un poco más claros y más simples está hoy en manos de individuos que se han arriesgado a llevar la carrera espacial a un siguiente nivel incluso por ejemplo hoy se habla de la de y se habla en los documentos estratégicos de secretarías o de departamentos perdón y ministerios de defensa de las grandes potencias se habla de crear fuerzas de defensa espaciales porque la competencia estratégica entre las grandes potencias ya se va a dar va a comenzar a darse en el espacio ya se conquistó el planeta y se seguirá seguro luchando por la supremacía o la hegemonía dentro de él pero el siguiente nivel es la competencia en el espacio así que la guerra de las galaxias que parecía una cosa simplemente de la fantasía está convirtiéndose en una realidad aquí estamos viendo Elon Musk desde más o menos 2006 y 2007 empezó a incursionar en el tema de la carrera espacial creando esta empresa Space X la X hace alusión a Exploration o Exploración ¿cierto? Exploración espacial y en los últimos años ha lanzado una serie de vehículos como por ejemplo aquí lo vamos a ver el Falcon 9 un cohete reutilizable capaz de volver a la de volver a la superficie terrestre y de simplemente recargarse repotenciarse y volver a salir del planeta algo que ni la NASA ni la agencia espacial europea o la agencia espacial japonesa por ejemplo habían logrado durante muchos años desde que inició la carrera espacial a finales de los años 50 y comienzos de los años 60 esto lo está logrando Elon Musk después de por supuesto haber fallado muchísimas veces en sus experimentos y se propuso fabricar una serie de cohetes que pudieran ser lanzados varias veces que tuvieran la característica principal de ser reutilizables ¿por qué? porque si el objetivo de la carrera espacial es que los seres humanos viajemos efectivamente al espacio más allá de experimentos astronómicos o astrofísicos y podamos efectivamente llegar a otros planetas hay que hacer que el transporte espacial sea útil funcional y entonces fundamentalmente reutilizable en este caso Falcon 9 o el Falcon 9 de Elon Musk me dicen si lo están viendo ¿sí? Sí perfectamente ok ha logrado 100 lanzamientos 61 aterrizajes y ha logrado digamos que 43 de sus cohetes hayan podido volver a volar por lo menos una vez porque algunos de los experimentos con el Falcon 9 fallaron en 2010 en 2011 en 2012 Elon Musk pasó alrededor de 6 años perfeccionando esta innovación hasta que lo logró hace alrededor de dos años o tres con el lanzamiento del llamado Falcon Falcon Heavy que es el que vamos a ver aquí el Falcon Heavy es como dice aquí el 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 cohete más poderoso del mundo un cohete creado diseñado ideado por una empresa privada entonces que están haciendo hoy los gobiernos antes las agencias espaciales en las que Elon Musk tocaba la puerta diciendo tengo esta idea ¿sí? creo que ustedes me pueden apoyar yo tengo la idea de que podemos reutilizar los cohetes que podemos incluso no solo lanzar una misión tripulada a Marte sino colonizar Marte colonizar Marte antes le cerraban la puerta y le decían eso es imposible no tenemos dinero para eso así que lo que hizo Elon Musk fue fabricar sus propios cohetes y decir bueno vamos a intentarlo nosotros porque entonces nosotros si somos capaces ¿qué está ocurriendo hoy? que aquellos que le cerraron la puerta la NASA la agencia espacial europea la agencia espacial de Japón la agencia espacial de China son hoy los que tocan las puertas de SpaceX para que Elon Musk se asocie con ellos y puedan hacer funcional operativa y efectiva la carrera espacial ¿sí? ese es el siguiente nivel de la carrera espacial una carrera espacial en la que en una primera fase van por supuesto solo acceder a los individuos más ricos del planeta pero lo veremos como funciona en la economía en la economía de mercado y eso siguiendo por ejemplo el óptimo paretiano y otros planteamientos como veremos hacia los próximos 20 o 25 años salir del planeta o viajar por fuera hacer turismo espacial terminará siendo tan accesible tan económico y tan fácil como viajar alrededor del planeta de esta tierra esta es la digamos la promesa de Elon Musk y de otros innovadores ese proceso se puede revertir muy probablemente como ocurrió en las anteriores revoluciones industriales y científicas con muchas innovaciones que de pronto se quedaron en una primera fase pero también ese proceso puede seguir digamos llegando más lejos y más lejos es llegando a otras incluso otras galaxias imagínense entonces este este escenario Starship Starship es digamos la 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 nave que representa digamos es el el vehículo más el primer vehículo completamente reutilizable se podría decir reciclable ideado por SpaceX con un objetivo específico ¿cuál es ese objetivo? llevar carga transportar carga y tripulación a la luna a Marte y como dice aquí más allá más allá es decir y para eso se han requerido de acuerdo con lo que vimos por eso importó tanto hablar de Nael Ferguson primero se han requerido esas six killer ops de occidente se ha requerido una revolución científica se ha requerido que hubiera libre competencia que hubiera derechos de propiedad porque así cualquiera sin derechos de propiedad cualquiera podría haberle robado a Elon Musk su idea y recursos un entorno de economía de mercado en donde alguien con una idea la puede convertir en un producto eso para los más fundamentalistas pues suena como estamos mercantilizando el conocimiento y sí así es pero sin ese entorno esto jamás habría ocurrido pero entonces estamos hablando de pronto de algo que suena muy al espacio que todavía está muy lejos de nuestro alcance y vamos por ejemplo a lo que hace una de sus empresas estrella que es Tesla Motors Tesla Motors Tesla Motors es una es una marca de automóviles eléctricos la más famosa de hoy en día aunque ya Toyota Ford varias marcas de la industria automovilística o en la industria automotriz china están produciendo vehículos eléctricos Tesla es la más importante Tesla es la que digamos abrió el camino o allanó el camino para que vinieran detrás otros innovadores qué está haciendo Tesla Tesla o qué está haciendo Elon Musk con Tesla tratar de resolver un problema elemental gravísimo también del tiempo actual que es primero el calentamiento global partiendo del hecho de que el calentamiento global global sea un problema para el planeta tierra cierto el problema de la contaminación la contaminación ambiental que los que los vehículos impulsados por combustibles fósiles producen y entonces a través de los vehículos eléctricos Elon Musk que en un principio no era muy escuchado que en un principio se consideraba una idea loca producir automóviles eléctricos hoy todos quieren seguirlo hoy todos quieren hacer o fabricar vehículos eléctricos me parece que se puso lenta la página vamos a ver qué pasa les quiero mostrar algunos de los modelos que son hoy una realidad en el año 2000 solo muchos hablaban de la movilidad eléctrica pero como una utopía como bueno es algo de lo que hablaremos en el futuro algo que ocurrirá en el futuro hoy ya no es el futuro hoy es el presente y al punto de que incluso nuestras ciudades producto de ese o como resultado de ese proceso de gran reconvergencia en la economía nuestras ciudades las ciudades como Medellín ciudades como Sao Paulo como Ciudad del Cabo Johannesburgo o Mumbai en la India han asumido que el impulso a la movilidad eléctrica es uno de los factores clave para el desarrollo de nuestras ciudades y para mejorar no solo o resolver los problemas de movilidad mejor dicho de inmovilidad que tenemos hoy en ciudades intermedias ciudades principales de América Latina y en general del mundo emergente que en un principio o en el que en otros momentos estas innovaciones habrían sido privativas de Occidente o habrían sido consideradas un lujo un privilegio solo de las sociedades más avanzadas de las sociedades más ricas ¿qué está pasando hoy? una ciudad como Medellín que es una de las cinco capitales de la cuarta revolución industrial está incursionando en este tema gracias a las ideas por ejemplo de Elon Musk hoy por hoy todavía los automóviles de la marca Tesla por ejemplo el Model 3 que es uno de los automóviles más representativos estos automóviles siguen siendo costosos todavía no son tan accesibles para la generalidad de la población pero poco a poco cada vez más personas están pudiendo comprar un Tesla en los Estados Unidos ya la industria tradicional de los estados de Michigan de Ohio de Illinois por ejemplo donde está la producción de General Motors de Chrysler de Ford de Chevrolet está sacudiéndose está sintiendo pasos de animal grande con los automóviles de Tesla porque cada vez más personas en los Estados Unidos en Canadá y en otros países están optando por la movilidad eléctrica cuando antes todo se cuando Elon Musk instaló en el área en el área de Los Ángeles en el área metropolitana de Los Ángeles o no sé si es en la de San Francisco la primera planta de Tesla una planta completamente automatizada y robotizada para producir los Tesla toda la industria automotriz del mundo empezando por los Estados Unidos se burlaba de él es decir este tipo va a fracasar nadie va a querer comprar eso es un es una es una apuesta excéntrica de un multimillonario que si fracasa pues cierra su fábrica y se va a disfrutar de sus mansiones en Bel Air o en Beverly Hills pero no hoy por hoy ya no se están riendo tan no se ríen que todos quieren hacer lo mismo porque saben que en algún momento de entre los próximos entre hoy y los próximos 15 años la movilidad eléctrica terminará reemplazando sustituyendo totalmente a la movilidad digamos impulsada por combustibles fósiles por gasolina principalmente hay por ejemplo un documental en la en la televisión alemana en DW en Deutsche Welle que muestra como hoy las marcas principales de la de la industria automotriz alemana están en una crisis tremenda y se han demorado mucho para dar el salto tecnológico y empezar a incursionar más rápido en la movilidad eléctrica pero la movilidad eléctrica no solo se ve allá la estamos viendo nosotros al principio era un lujo o una excentricidad que alguien tuviera una patineta eléctrica pero miren cómo rápidamente entre 2018 y comienzos del 2020 vimos que en nuestra ciudad desaparecieron las aplicaciones como Green o Grind por ejemplo que ponen o ubican en cualquier punto de la ciudad patinetas eléctricas para que lleguemos rápido a cualquier parte y no tengamos que montarnos en un bus que contamina en estos Santra o Circular Tour o Circular Conatra que la gente pueda llegar en 10 minutos al trabajo usando una patineta eléctrica que no es suya eso es una maravilla eso es producto de esta era de la cuarta revolución industrial este es Tesla de pronto la innovación como más alcanzable para nosotros hoy por hoy que tiene para ofrecernos Elon Musk pero también tenemos o está denme un momento el Hyperloop Hyperloop es algo que sorprende a mucha gente porque revoluciona el transporte masivo o el transporte colectivo inter interurbano o incluso interestatal si se trata de los Estados Unidos o inter europeo o intraeuropeo más bien y tiene que ver con una revolución en en el transporte de alta velocidad el transporte de alta velocidad como lo sabemos en un primer momento fue desarrollado por un país como Japón a través de la aparición del tren bala del Shinkansen en los años 70 a finales de los años 70 vehículos con una capacidad de transportarse a más de 300 kilómetros por hora y con base en los principios o en los modelos del Shinkansen se desarrollaron los trenes de alta velocidad europeos como el el AB español en 1996 el primer AB Madrid Sevilla después Madrid Zaragoza en fin luego el el Eurostar bueno todos estos trenes considerados de alta velocidad ¿sí? de alta velocidad entre comillas luego vino en digamos la segunda fase a partir del año del año 2009 hasta ahora finales de 2018 inicios de 2019 el Maglev o el tren de levitación magnética de China que fue desarrollado para comunicar las principales áreas metropolitanas o urbanas de la costa de China de por supuesto la costa este porque no hay otras costas en China la costa comunicar ciudades como Beijing Shanghái Guangzhou hasta Chongqing que es la ciudad más grande del interior de China un vehículo que se desplaza a una velocidad máxima de 630 kilómetros por hora y que incluso ha podido desarrollar esa velocidad dentro del área metropolitana de Shanghái una ciudad de 33 34 millones de habitantes ¿sí? una se podría decir una nueva ciudad estado global pero hoy tenemos con Hyperloop con Hyperloop la auténtica revolución que por supuesto sigue en fase de experimentación pero que va a volver en unos 10 o 15 años va a volver obsoletos estos trenes esta es la nueva generación el Hyperloop como nos lo dice esta noticia de Caribbean News Digital el Hyperloop Elon Musk ha propuesto a gobiernos y empresas en Europa extender una red de Hyperloop por distintos países empezando por Holanda o Países Bajos por Alemania en fin porque ya se han hecho experimentos en el desierto de Nevada en California en Texas en el corredor del Sol de Arizona en fin experimentos exitosos que han hecho que el Hyperloop efectivamente funcione según nos dice esta noticia no sé porque esto no está aquí ya dice las propuestas para crear una red de Hyperloop que transportaría a los pasajeros de Amsterdam a París en menos de 90 minutos están en discusión en los Países Bajos después de que un estudio que dice que el enlace de alta tecnología podría ser económicamente viable ya se está hablando entonces de viabilidad económica al principio muchos decían eso es tecnológicamente inviable si se pasó de la viabilidad tecnológica a la viabilidad económica es que ya es una realidad el Hyperloop es una propuesta de transporte que implica viajar en una elegante cápsula tipo Vainer que es impulsada a través de un tubo de acero de baja presión a velocidades de más de 600 millas por hora eso es alrededor de de mil más de mil kilómetros por hora si supuestamente más sostenible que la aviación y más rápido que los trenes de alta velocidad de hoy en día los defensores de Hyperloop dicen que es el futuro de los viajes a través del país incluso a través del continente europeo miren estos son digamos este es un modelo de los viaductos de Hyperloop tubos de baja presión y en el interior por supuesto van las las cápsulas como describen ahí tipo Vaina que llevan pues un número determinado de pasajeros aquí nos dice el informe dice que Hyperloop podría transportar 200 mil pasajeros por hora en cada dirección los viajeros podrían llegar a París en 90 minutos menos de la mitad del tiempo que toma actualmente el tren y aproximadamente el mismo tiempo que un vuelo directo sin necesidad de conexiones con el aeropuerto y bueno es lo que enseguida vamos a ver vamos a ver un video de dos horas no mentiras es un video corto de 7 8 minutos como para para ver en que en que va realmente Hyperloop y para redondear algunas de las otras innovaciones de de Elon Musk que van más allá del tema del transporte y que han inspirado el surgimiento de una corriente intelectual y filosófica que se conoce como transhumanismo la creencia de intelectuales de científicos de pensadores o en general la creencia de la humanidad en que la tecnología nos hace mejores o nos lleva a un mejor lugar sí que nos hace mejores porque nos permite potenciar nuestras capacidades porque nos permite por ejemplo aprender más rápido nos permite inclusive como en el caso de esta empresa de Elon Musk Neuralink conectar nuestro cerebro a internet o conectar nuestro cerebro a las computadoras entonces esto es parte digamos ya no de ciencia ficción quiero reiterarlo sino de una realidad miren aquí lo dice la página web de Neuralink ingeniería con el cerebro sí trabajando hacia el mejoramiento de las vidas de la vida de la gente con un amplio rango de pacientes sí y todo esto pues teniendo aplicación sobre todo en el ámbito supongo yo de la de la neurología desde luego todo eso al respecto soy sumamente ignorante pero me llama mucho la atención me apasiona leer sobre estas sobre estos avances tecnológicos y aquí nos dice por ejemplo que esto implica un enlace directo entre el cerebro y la tecnología del día a día o la tecnología cotidiana dice la meta inicial de nuestra tecnología será ayudar a la gente por ejemplo miren aquí la gente con parálisis a recobrar independencia a través del control de las computadoras y los dispositivos móviles nuestros dispositivos están diseñados para darle a la gente la habilidad de comunicarse más fácilmente vía texto o síntesis síntesis del discurso o del habla para seguir su curiosidad en la web cierto o en la internet o para expresar su creatividad a través de la fotografía el arte o las aplicaciones de escritura es realmente sorprendente y son pequeños pequeños chips que incluso pueden tener el tamaño el tamaño de 80 90 micras casi que el tamaño de un cabello pero que le permiten a nuestro cerebro entonces resolver ciertas discapacidades o dificultades dificultades cognitivas o problemas del deterioro del cerebro que pueden ser naturales lesiones cerebrales leves o lesiones cerebrales graves y que una persona se haya digamos se haya atrevido a dar ese paso hacia el enlace del individuo con la computadora pues por supuesto está suscitando tremendos debates éticos que hay que dar cierto éticos filosóficos en fin pero que al margen de eso objetivamente implican que hemos llegado a un punto en el que el individuo prácticamente no tiene límites en el progreso tecnológico cuando muchos decían en el siglo 20 que que el fin del el fin de la humanidad se iba a dar cuando pudiéramos romper los límites intelectuales o del progreso científico y tecnológico en realidad lo que se está haciendo es expandir esos límites al punto de que estamos ya no sólo pensando en en exploración espacial sino en la habitación de otros mundos sí y eso me parece a mí no sólo con 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 digamos el el debido los los debidos límites y también futuras regulaciones tiene que ser bienvenido sí no se puede cerrar la puerta a estos progresos de plano sólo por considerar que de pronto pueden llevarnos a algo peor creo que el debate tiene que ser más más profundo entonces miren cómo son innovaciones con aplicación en nuestras vidas cotidianas que ya incluso se están llevando a cabo en distintos centros de investigación se llevan a cabo en clínicas hospitales pero también en el ámbito como vimos ya del transporte pues son desarrollos desarrollos por decir lo poco lo menos increíbles si desean vamos entonces a a ver el video que es un video que nos permite pues como cerrar y si me autoriza por supuesto Mario listo adelante Juan David yo creo que todos quieren ver el video claro adelante Juan David ¿tiene sonido? sí señor ¿cómo se incorpora sonido en en la parte de abajo hay dos pequeños cuadritos debes poner un clic en cada uno de ellos al momento de compartir pantalla compartir sonido y optimizar aquí aquí va entonces vamos a ver me dicen si ya lo están viendo ya están viendo la pantalla de YouTube sí sí entonces arranquemos se llama Hyperloop el futuro de los viajes de una de un canal llamado skynews.com entran en el futuro de los viajes de superficie a alta velocidad y allá van sobre una pista de pruebas de 500 metros los primeros pasajeros atraviesan el desierto de Nevada dentro de una cápsula de Hyperloop observados con ansiedad desde la sala de control solo tardaron 15 segundos en recorrer la distancia a una velocidad máxima de 107 millas por hora pero la idea es de unos viajes más de 6 veces más rápidos que este oh fue una emoción absoluta intento diseñar la experiencia del pasajero del futuro me aporta mucha más información y credibilidad haber estado allí adentro lo consideran una alternativa realista a los vuelos de larga distancia tan dependientes de los combustibles fósiles pero a tales velocidades la seguridad es vital igual que una montaña rusa estas cosas se activan una tras otra pero tienes que estar totalmente seguro de que no chocarás con la que va adelante luego debe haber un régimen de seguridad para que esto no suceda el empresario Elon Musk sugirió la idea de un Hyperloop en el año 2013 su sistema permitiría transportar coches bajo tierra a través de túneles el plan de Fetching es utilizar cápsulas mayores como esta suspendidas dentro de un tubo por levitación magnética dentro de ese tubo hay un vacío casi completo reduce la fricción y requiere un mínimo de electricidad para lograr velocidades extraordinarias esto podría significar ir de Washington a Nueva York en 30 minutos menos de la mitad de la duración de un vuelo construir los túneles no será barato pero se espera que los primeros viajes comerciales comiencen en 2030 y a juzgar por las sonrisas parece divertido M. Buckley Sky News bueno ¿qué opinan? y aquí tenemos otro de hecho de la revista dinero que nos muestra cómo o sea no es esto no es un sueño y por supuesto va a tomar tiempo o está tomando tiempo pero miren emprendedores se proponen conectar Bogotá y Medellín en 30 minutos con Hyperloop bueno ¿hasta qué punto sea completamente realizable? por supuesto dependerá de que haya recursos de que haya voluntad política que haya una visión estratégica en los líderes del país pero imagínense ¿qué tal esto? ¿cómo se revolucionaría nuestro país a través de la conexión de las dos principales ciudades con un Hyperloop que nos lleve de Medellín a Bogotá en 30 minutos? vamos a ver este increíble esto dura cuatro minutos pero no nos va a tocar no sabemos empecemos no lo alcanza uno ni el coronavirus sí no 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 beaucoup Slowly no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien. ¿Y qué pasaría con la parte metálica y las personas con ese vacío tan terrible? Yo no sé la verdad. Pero me imagino que hay respuesta para eso de cómo hacer que, por ejemplo, ahí se habla de tubos de baja presión, ¿cierto? Que no se sienta el impacto del desplazamiento a través de ellos. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con el maglev en China, que en todo caso es una velocidad altísima, 630 kilómetros por hora, pero la gente no lo siente. Porque precisamente ese sistema de levitación magnética suaviza el desplazamiento. Esa es la fricción. Es rico ver cómo va a ser el desplazamiento. Y nos conoce a todos y nos conoce a todos y nos conoce a todos mejor que nosotros a ellos. El futuro, ¿cómo será eso? Si eso es bueno o malo, Pablo Amonidad. Bueno, eso siempre, siempre es un riesgo que que digamos un mundo en el que en el que haya personas con capacidad económica suficiente puedan llevar sociedades a la realidad porque pueden usarlas para bien o usarlas para mal. Por ejemplo, hay distintos avances en, por ejemplo, la industria o el sector defensa, lo que se conoce como el ámbito de la tecnología, de la innovación en tecnología militar, que por supuesto lleva la competencia o la confrontación entre grandes potencias a otro nivel. Como decíamos ahora que eso puede ser usado o para evitar la guerra en el plano de lo que se conoce como la disuasión o la contención o para hacer la guerra con mayor efectividad. Y el problema es que muchas de estas tecnologías que empezaron en este en este momento se está rompiendo, digamos, un uno de los de los principios del siglo de los siglos 19 y 20, que era el que la innovación en el campo militar tenía repercusiones muy fuertes en la en la vida civil. La aparición, por ejemplo, de las comidas enlatadas que eran para para soldados que pasaban largo, largos, largos periodos en lugares apartados, cierto, de sitios de aprovisionamiento, supermercados. Los los tenis que nos ponemos hoy, las suelas de caucho también fueron una innovación de la tecnología militar. Internet fue una innovación de la tecnología militar en la en la en la era de la información a mediados de los 50 y todo eso empezó teniendo aplicación militar y tuvo luego aplicación civil. Lo que está ocurriendo ahora es que el proceso está se está dando en el sentido contrario al paralelamente a que también hay una cantidad de avances militares con aplicación civil y es que están dándose incursiones en tecnología con aplicación civil que pueden terminar teniendo una fuerte repercusión en el ámbito militar. como por ejemplo el desarrollo de hyperloop que puede facilitar o construir o propiciar corredores de movilidad de 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 tropas cierto que hagan más fácil el desplazamiento de tropas para intervenciones militares en otras partes. si desplazar a través de hyperloop miles de efectivos militares para una campaña en otro lugar o que por ejemplo ya la tecnología nuclear o las armas de destrucción masiva hoy por hoy son parte de una tecnología yo diría de segunda generación casi que obsoleta. y hoy hay muchas empresas fabricando ya armas de carácter convencional que no disparan proyectiles sino láser el láser de las series y películas de los años 80 cierto de guerra de las galaxias de Bob Rogers en fin es un láser que el sector defensa en Estados Unidos en China en Alemania está desarrollando armas sofisticadísimas si que por un lado podríamos pensar bueno quienes tienen estas ideas y los científicos que hay detrás están pensando en es una forma de defender de una manera más efectiva la soberanía de los países o garantizar la seguridad de la población porque para eso es que existen los estados y existen los aparatos de seguridad y defensa o también por eso es esto es de doble vía o también se pueden utilizar o pueden terminar en manos de organizaciones terroristas miren como hoy también las armas químicas biológicas o hasta material como el uranio enriquecido ha terminado en manos de Estado Islámico de Al Qaeda desde los años 90 de la misma forma todas estas innovaciones pueden terminar en manos equivocadas y utilizarse para fines destructivos y no constructivos ese es el verdadero alcance que eso puede tener pero el miedo que me da no es tanto las armas sino la manipulación cerebral de la humanidad la manipulación que hace con todo el mundo permanentemente tú piensas en un viaje y ahí mismo te caen ofertas de viajes de todas partes sin tú pedirlas ni nada o sea que te puede manipular la parte comercial la parte que compras que decide ya no va a decidir tú sino que va a decidir benson o alguien por ti si es verdad si no decide decide tu esposa ah no pero después de que Amazon le mete así encima con lo que quiere en fin todo tiene riesgo desde luego eso es inatajable yo sí Juan David yo te no a mí me pareció muy interesante Juan David lo que pasa es que con tanto cucho y cucha es muy difícil que te entiendan eso yo hubiera sabido al principio dijeron que era que eran puros cuchos casi que no entro pero ahora me doy cuenta es que ningún colón si hubiera podido si que imagina que que fue progresivo pero además de eso alterno durante la historia si me oyes sí señor lo único es que en los últimos años como tú lo dijiste pues eso sea la velocidad en que se dieron esos procesos y se volvieron a presentar muchísimo mayor que la que se lo sucedió en los primeros diez mil años de vida del ser humano así es pero si uno se pone a pensar que doscientos cuarenta años hace se murieron los no se oye 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 le cayó la señal seguro es que está muy bien alguien lo manipula me he necesitado otra antena no es que ahora sí se fue en el túnel no es que ahora sí me oye sí no le decía yo es que caramba con todos estos cuchitos es bien difícil hablar de estos temas pero los últimos diez mil años han sido absolutamente impresionantes si tenemos en cuenta que los dinosaurios estuvieron cinco millones de años y no pasó nada pero los próximos no diez mil sino los próximos doscientos años van a ser absolutamente impresionantes impresionantes de pensar siquiera pero es lo que nos pasa a nosotros ahora si nos ponemos a pensar los últimos treinta años se pasaron y los miras tú y crees que fueron ayer pero porque alguno de ustedes no piensa en los próximos diez años y verán lo difícil que van a ser a los cuchitos que me están escuchando así tú por qué piensas por qué hablas de dinosaurios crees que nosotros estamos en edad dinosáutica no no yo apenas si yo apenas si dije cuchos estás muy 150 millones de años vivieron los dinosaurios 150 claro no pero hubo es decir estaba leyendo yo un informe que decía que de todas maneras hubo pues no dinosaurios pero animales de ese tipo que si no se hubieran ido además no hubiera no el género humano no se hubiera pero estuviéramos ahorita aquí de todas maneras a mí me parece que lo que nosotros le podemos contar ahorita a nuestros nietos va a ser reír a muchos de ellos dentro de apenas 20 o 30 o 40 años o sea la velocidad con que se está desarrollando todo este tipo de cosas que nos contó Juan David va a ser cada vez exponencial y eso va a ser para la medicina igual eso no cabe duda la primera revolución del hombre fue hace 12 mil años cuando descubrió la agricultura empezaron las ciudades y la escritura y la escritura y todo eso pero la primera fue la agricultura no hay que olvidarla así es y ahora yo creo que la resistencia al cambio siempre ha existido toda la vida en el humano y ahora más que nunca estamos en un mundo tan mediático que las cosas están acelerando de una forma tenaz y yo creo que imparable para nosotros todavía que somos de otra generación nos es todavía inconcebible toda esta serie de adelantos pero lo van a vivir muy ligero nuestras generaciones nuestros nietos y yo pienso que no van a ver el hecho de que se necesiten a ver guerras para que se disparen todos estos conocimientos el mundo ya está generando toda una gran cantidad de conocimientos y que haya el estímulo de cómo matarnos mejor y más efectivamente es verdad sí señor Juan David yo tengo una pregunta ahora hablabas de algo que me sorprendió y es que la pobreza ha disminuido en el mundo a pesar de el de haber pasado de dos mil millones de habitantes a ocho mil millones de habitantes pero quiero hacerte una pregunta eso hay unos países que han eliminado la pobreza de una manera casi absoluta como la china entonces yo pienso que con ese término genérico general o global nos da una idea del mundo pero no no de unos de unas poblaciones mundiales donde la pobreza impera es decir la china está bien que dicen que en este momento ha logrado llevar a cifras mínimas la pobreza que otros países como china lo han logrado porque otros siguen en las mismas claro lo que pasa es que es parte de un proceso gradual a medida que que los países van incorporando o adoptando cierto tipo de instituciones que es lo que lo que explica los economistas James Robinson y Daron Asmoglu en por qué fracasan los países es un libro de dos mil diez dos mil once y él dice ellos dicen o sostienen que las instituciones que permiten crear riqueza o propiciar la salida de la pobreza en los países se llaman instituciones o son las instituciones económicas inclusivas las favorables a por ejemplo la iniciativa privada la inversión la propiedad una digamos todo eso impulsado por esas llamadas Six Killer Apps aquellas que permiten que que haya digamos un proceso de retroalimentación en la economía en donde el Estado no tenga tanto control que si digamos ejerza un papel regulador o de supervisor pero que en vez de ser un obstáculo al progreso de los individuos se convierta en 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 un en un impulsor y las otras instituciones son las llamadas instituciones económicas extractivas aquellas en que el Estado se convierte en un explotador de los recursos y por ejemplo sería el caso de un país como Venezuela y entonces observamos un fenómeno mientras que Venezuela en los años cincuenta y sesenta asistió a un desarrollo espectacular en todos los órdenes y se convirtió era uno de los países más ricos del mundo Corea del Sur que acababa de salir de la guerra del cincuenta al cincuenta y tres era un país mucho más pobre más pobre que Colombia más pobre que Venezuela era casi que un páramo no tenía casi ningún recurso digamos natural que le que le que le privilegiara lo que se conoce en la economía como las ventajas comparativas y que pasa medio siglo después incluso menos de medio siglo después que empezó a ocurrir que Venezuela que cada uno empezó a recorrer un camino diametralmente opuesto al del otro Corea del Sur se convirtió en en una economía próspera gracias a esas llamadas instituciones económicas inclusivas y se convirtió en una de las economías más importantes en una potencia tecnológica hoy uno de los pues tiene algunas de las marcas de automóviles más importantes de telefonía móvil del sector comunicaciones se convierte por ejemplo el llamado K-pop que es como la industria del pop coreano es de lo más de los más influyentes en la sociedad occidental y ha logrado elevar el nivel de vida de su población y el nivel educativo a unos niveles tremendos perdón a unas proporciones tremendas en cuestión de 55 a 60 años que realmente eso es poco tiempo en en ese mismo tiempo Venezuela se convirtió hasta hoy ya en uno de los países más empobrecidos del planeta a pesar de tener las reservas mundiales de petróleo más grandes 300 mil millones de barriles de petróleo que pues no parece que hubieran servido de mucho ¿por qué? porque no desarrollaron o no impulsaron esas instituciones económicas inclusivas fortalecer el tejido productivo permitir o propiciar la iniciativa privada al contrario se embarcaron en una revolución en la revolución bolivariana tratando de convertir a Venezuela en otra Cuba o en otra Unión Soviética y pues el resultado está ahí a la vista esa es la razón por la que unos países hoy han salido de la pobreza y otros o no lo logran o al contrario colapsaron en el continente africano hay muchos ejemplos Kenia por ejemplo es un país que que es rápidamente o sea lleva alrededor de 25 a 30 años creciendo a un ritmo tremendo por supuesto en el camino se propicia una gran desigualdad pero cada vez hay más personas en la clase media keniana cierto con mayor nivel formativo en fin hay un gran desarrollo de infraestructuras de transporte digitales en un país como Kenia y Kenia en los años 60 70 era un país que por supuesto tenía la herencia de las infraestructuras coloniales de la era colonial británica pero que sólo tenía eso y sin embargo estaba completamente enfrascado en conflictos internos que todavía conserva pero poco a poco va superándolos en ese mismo tiempo Kenia se convirtió en uno de los digamos de los leones así los llaman los leones de la economía africana con muchos con indicadores muy interesantes que mostrar y otros países como República Democrática del Congo como por ejemplo Somalia lo único que hicieron fue colapsar precisamente porque primero colapsó el estado se convirtieron en estados fallidos no había o sea fracasó el estado pero tampoco había mercado allí donde no se desarrolló el estado ni tampoco la economía de mercado pues que se tiene guerras civiles totales la destrucción del tejido productivo la destrucción de las ciudades y por supuesto hambrunas falta o escasez de recursos naturales o escasez de agua escasez de lo más elemental o lo más vital para la supervivencia entonces y en el continente africano es donde más se está viendo eso hoy en día que hay sociedades que están teniendo un desarrollo espectacular pero todavía no se nota tanto porque estamos siempre enfocados en ver otras cosas pero hay actualmente la construcción de un corredor férreo y de autopistas y de centrales hidroeléctricas en fin a través de Kenia Tanzania Zambia Sudáfrica Angola Botsuana Namibia sí que son como digamos los países de mostrar del continente africano precisamente porque abandonaron esa digamos la trampa o esa creencia de que por estar al sur tenían que estar condenados a al atraso de la pobreza y es gracias a que por ejemplo se han abierto a la integración o a la cooperación ya no sólo con Occidente sino con un país como China es el líder de la llamada nueva ruta de la seda que pasó de la de ser una ruta de la seda que comunicaba nomás a China con Europa a través de Eurasia hacer una nueva ruta que comunica o integra y conecta al mundo entero esa es una de las razones fundamentales por las que hay países que han salido de la pobreza y otros que no o que después de ser inmensamente ricos cayeron completamente en en la violencia generalizada en la pobreza absoluta que nadie se lo habría imaginado hace 15 o 20 años es que la verdadera revolución es la educativa un pueblo si se educa respeta la ley respeta el medio ambiente es más productivo se vive en paz y entonces eso es una cosa fundamental la educación al pueblo puedo hacer una pregunta sí adelante Juan David pues de la pandemia se dicen que quedan cosas muy trágicas pero estuve escuchando pues que varios expertos dicen que gracias a esta pandemia desde el punto de vista tecnológico se está dando un salto grandísimo en este año de pandemia porque se tuvo que recurrir a muchas cosas tecnológicas para poder lograr la intercomunicación para poder mantener el comercio pues para que el mundo no se parara completamente tú qué opinas de ese concepto si pasó eso o realmente tratan de sacarle algo positivo a la pandemia o hacer pasajeros o es algo pasajero no a mí me parece que sí que además que no es no es algo de lo que haya que sorprenderse mucho y es que la humanidad progresa y las sociedades progresan justamente en entornos de dificultad no es precisamente ante las facilidades ante los momentos de estabilidad cuando más se progresa sino justamente en las turbulencias cuando hay necesidades urgentes o necesidades vitales que resolver ante grandes enfermedades ante grandes conflictos es cuando los individuos somos más creativos si es en ante la presencia de problemas o de dificultades que las personas piensan justamente en soluciones y por eso es que siguiendo el hilo del planteamiento anterior muchos hablan de por ejemplo la maldición de los recursos naturales en sociedades que se consideran ricas por naturaleza dicen pues no para qué nos vamos a preocupar por innovar o por desarrollar tecnologías o por fomentar la inversión si aquí lo tenemos todo y entonces no pasa nada entonces a muy poca gente se le impulsa a tener nuevas ideas mientras que aquellas sociedades con más dificultades volvemos al tema de Corea o por ejemplo de Europa en el escenario inmediato de posguerra fueron las que más rápido pudieron progresar porque vivieron vivieron la devastación física si la de la destrucción total y de repente se preocuparon por reconstruir urgentemente y por desarrollarse nuevamente entonces creo yo también lo que se ha vivido este año ha forzado a muchas personas a tener nuevas ideas pensamos en el en el caso de 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 cómo las plataformas dentro del espacio de la economía colaborativa las plataformas de domicilios online estas aplicaciones tuvieron un crecimiento tremendo cierto y eso implicó un un replanteamiento por ejemplo del del empleo informal de cómo mucha gente entonces había de pronto perdido su trabajo y dijo pues voy entonces a llevar domicilios o me voy a inventar una nueva idea de negocio por internet si desde el nivel más elemental que son las personas y las familias con pequeños negocios hasta el nivel más el nivel macro con los desarrolladores de vacunas eh o con eh soluciones al confinamiento es decir los problemas realmente son el presupuesto de del progreso creo yo no cabe duda yo tengo una pregunta Juan David sí buenas noches bueno de todo me excusa que llegue un poquito tarde la pregunta que tengo es la siguiente cómo nos ven ustedes a Colombia en este momento a los dirigentes nuestros ahora que hablaste de Venezuela de Corea del Sur cómo nos ven será que vamos a seguir con esta pendejadita de la derecha y de izquierda o vamos a procurar cambiar ese sistema pues yo pienso que 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 de pronto si si nos ven como enfrascados en en unas disputas ideológicas que que creo yo están superados superados o deberían estar superadas se sigue como todavía con la lógica de la guerra fría eh todavía hablando de la revolución y de y por ejemplo cuando uno oye a a me pasa a mí por ejemplo a a Petro y a otros líderes piensa uno esta gente no se da cuenta estamos ya en el siglo 21 que estamos en un entorno de 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 sofisticación o de mayor especialización y división del trabajo de hay una cantidad de cambios en los que pues que han hecho que el debate ideológico pues pase un no un segundo sino un tercer lugar porque otras sociedades dejaron ya de pensar en ese tema y y y no se plantean ni siquiera en los parlamentos eh la cuestión ya eh o sea han cambiado los conceptos han cambiado las palabras y yo creo que que en parte si dicen eh esta es la razón por la que estos países progresan pero progresan a medias Colombia es un país que ha tenido un desarrollo y un progreso tremendo en los últimos treinta años pero podría haber sido mayor si no tuviéramos esos palos en la rueda del debate ideológico eh de gente que sigue anclada al pasado y que por ejemplo ve con recelo o incluso con desdén eh todos los avances que que se están dando eh no pero es que nosotros primero tenemos que resolver los grandes problemas sociales aparte de resolver los problemas sociales que tenemos pasa por incorporarnos a todo ese ritmo eh vertiginoso del de la cuarta revolución industrial de o sea no podemos usar utilizar como excusa para no participar de los grandes cambios en en el mundo actual el que tenemos problemas que resolver porque eso no lo es no se lo están planteando en la india o en china o en vietnam o en indonesia y ellos tienen una cantidad de problemas internos indonesia es un país de dos cientos sesenta millones de habitantes o no sé si más con conflictos internos con inestabilidad política con pobreza pero es uno de los líderes del sudeste asiático no hasta que no tengamos el cien por ciento de la población eh viviendo que cómodo y feliz no vamos a salir al ruedo internacional eh o no se lo plantea india que es eh un país de casi mil cuatrocientos millones de habitantes y que tiene muchos más pobres que china pero cómo está haciendo india para salir de ahí de esa trampa a través de la innovación es el mayor eh líder en el desarrollo de software por encima incluso de los estados unidos o de alemania o de china está haciendo más rápido y mejor eh y son países con grandes problemas internos mientras más grande es el país más grandes son sus eh problemas y sus dificultades sociales económicas pero no dicen hasta que no seamos tan ricos como eeuu no nos vamos a eh a preocupar por hacer algo importante en el mundo es todo lo contrario el camino es tener una visión estratégica una visión global que es lo que les ha faltado a la mayoría de líderes acá no diría yo a todos pero el el hecho de no pensar en 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 que hay que hay que dar el salto y mirar hacia afuera eh nos hizo pasar mucho tiempo atrasados frente a otros países teniendo las oportunidades y teniendo el potencial porque uno le dicen es que eso no es es esto es Colombia o o aquí las cosas son distintas y no tenemos los recursos tenemos la capacidad tenemos las oportunidades pero los políticos la mayoría de políticos acá eh solo están pensando en las próximas elecciones las grandes potencias como piensan aunque tengan elecciones no sé Estados Unidos Gran Bretaña en fin están pensando en el siglo veintidós sí y tienen una visión de cómo controlar el mundo si Colombia se hubiera planteado eso eh a lo mejor seríamos ya eh una potencia mundial y creo que tenemos las condiciones hay gente que se ríe de eso pero yo creo que somos capaces pero es actualizar la visión del mundo es la es la primera condición y perder los complejos dejar de pensar eh en términos de somos atrasados y pobres y brutos y violentos y no eso no importa es que todas las sociedades tienen problemas iguales o peores que los nuestros por eso mencioné a Kenia mencioné a Sudáfrica a India cuál de ellos es un país perfecto eh eh cuál de ellos se parece a Noruega ninguno pero quieren ir en esa dirección de eso se trata muy bien no yo pienso que aquí nos podemos quedar con Juan David hablando de muchos temas más porque hay muchos temas colaterales pero tendremos tiempo porque este chat va a continuar inclusive después de que termine la pandemia ha sido una de las cosas que nos dejó la pandemia podernos comunicar de esta manera antes decía vea el balú donde estará y resulta que está aquí cerca donde estará Federico que hace tiempo no lo veo véalo ahí cierto ¿Dónde estará María Cristina? María Cristina que ha aparecido a través de este sitio